Fedor Konyukov, un ciudadano ruso de 67 años, llegó a aguas chilenas desde Nueva Zelanda después de 141 días de travesía a través del Océano Pacífico a bordo de su kayak. La Armada chilena divulgó estas imágenes donde se ve al marino ruso avistado por una dotación de aviación naval el pasado viernes a unos 650 kilómetros de Punta Arenas en el extremo austral de Chile. Konyukov tiene la intención de llegar hasta el Cabo de Hornos y cruzarlo para establecer por primera vez una navegación en kayak a través de este estrecho con las aguas más violentas del mundo debido a que es un punto de encuentro de las corrientes del Pacífico y el Atlántico. Después de meses en solitario en las aguas pacíficas, Konyukov hizo contacto con los aviadores de la Armada chilena que tardaron en localizarlo al encontrarse en medio de la espuma generada por las olas de casi tres metros que había en el océano en ese momento. La aviación naval le dio la bienvenida a las aguas chilenas y pudo cerciorarse de que Konyukov, a pesar de su cansancio, estaba en buenas condiciones para seguir su travesía hasta la parte más austral del mundo. Está previsto que alcance en los próximos diez días las gélidas aguas del Cabo de Hornos, momento en que será monitoreado de forma permanente por aire y por mar por la tercera zona naval del país sudamericano. Esta hazaña de completarse se convertiría en la navegación a remo más austral del mundo y la única en cruzar esta zona.